Hola, hola a todos y a todas, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por acompañarme el día de hoy. Les estaré mostrando y platicando un poquito acerca de este producto que sirve para crecer las cejas y las pestañas. Yo ya les había platicado un poquito en el canal de vlogs que estaba utilizando un producto para crecer mis cejas y que estaba viendo grandiosos resultados y decidí compartírselos el día de hoy. He estado aplicando este aceitito por más de, quiero pensar que son como 13, 14 días más o menos. Me di la tarea de buscar un poquito de esta información acerca de este producto y el 90% de los consumidores, de las personas que utilizaron este producto vieron resultados en los primeros 30 días y déjenme decirles que yo desde que, como a la semana, comencé a notar que los vellitos de la ceja donde no tenía me estaban comenzando a salir, aparte que estaban siendo más gruesitos y yo tengo muchísimo que no me he dejado crecer la ceja. Creo que solamente una vez lo he hecho porque nunca me crecían los vellitos, aparte que no soy muy cejona que digamos. Este producto como que estimuló para que mis vellitos de la ceja comenzaran a salirse y de hecho tengo bastantes pelitos en esta área pero como no quiero que se vean, quiero dejarlos crecer para después sacarla bien, me la he estado dejando crecer y la tapo, tapo los pelitos con corrector cuando me maquillo. Me encanta. Y déjenles cuento un poquito de los ingredientes más o menos. Este aceitito contiene semilla de girasol, también contiene aceite de arroz, aceite de cannabis, pero si ustedes quieren checar bien la información y sobre los ingredientes que contiene exactamente, abajo de este video en la cajita de descripción les voy a dejar un enlace que es donde lo pueden conseguir también. Son unas letritas azules y ahí lo pueden comprar, hacen envíos internacionales. Yo se los recomiendo, deberían de tratarlo para que vean cómo de bien funciona. Si tienes tiempo dejándote crecer la ceja y nada más no funciona, vas a ver que este producto te va a ayudar. Y también en la página de ellos pueden revisar bien exactamente qué productos contiene, qué ingredientes, así para que estén más informadas. Como les digo, este aceitito lo puedes aplicar tanto en cejas como en pestañas. También contiene minerales que son responsables de rejuvenecer y mejorar la apariencia de nuestras pestañas y de nuestras cejas. Así como también nos brinda brillo, ya sea en las pestañas o en las cejas y ayuda a que sean un poco más gruesas. Al aplicar este aceitito en nuestras cejas o nuestras pestañas, ayuda a hidratar y estimular para que nuestras cejas se rejuvenezcan. Así como también la humedad adicional que estamos agregando en nuestras cejas, nuestras pestañas, permiten mejorar la durabilidad, la elasticidad y la longitud del pelo. Algo que muy pocas personas saben es de que las pestañas y las cejas son diferentes al pelo del cuero cabelludo. La raíz del pelo de las cejas y las pestañas se encuentra exactamente sobre la superficie de la piel, por lo cual los problemas del crecimiento se pueden solucionar, ya sea aplicando tratamientos o productos. Como sabrán, el ciclo de las pestañas es de 8 semanas. Después de 8 semanas se nos caen y vuelven a salir nuevas pestañitas. Así que si por ese momento estás pasando de una racha mala que dices, nada más mis pestañas no quieren crecer, se ven horribles, es por eso porque cada 2 meses, cada 8 semanas, nace nuevas y se caen las antiguitas. Obviamente no se te van a caer todas al mismo tiempo, pero sí una y luego otra y luego otra y luego otra. Ahora sí vamos a pasar a la aplicación y lo recomendable es aplicarlo una o dos veces al día. En tus cejas y en tus pestañas puedes aplicarlo. Si quieres ver mejores resultados te recomiendo aplicarlo por la mañana y por la noche. Yo solamente lo utilizo por las noches ya que en la mañana me es algo difícil andar con el producto todo el día. Aparte de que este es bastante aceitosito, como ven parece agua. Lo que vas a hacer es aplicarlo y dar un ligero masaje y asegúrate que el aceitito llegue hasta la raíz, ya sea de tus cejas o de tus pestañas. A mí lo que me gusta es aplicar bastante de este producto en mis cejas y regarlo también en la parte de abajo y en la parte de arriba para que salgan cabellitos donde no tengo, para que estimule el crecimiento. Así como también en mis pestañas, trato de masajear un poquito y tratar de yo llegar a las orillas con mi dedo también en la parte de abajo. Si tienes problemas puedes aplicar un poco de este aceite. Y lo que les digo que yo solamente lo utilizo a la noche es porque es bastante aceitosito y se tiende como que a llegar a los ojos. Y no arde, no se siente raro, pero para mí es incómodo. Entonces yo me aplico y me voy a dormir. Yo con este producto les puedo decir que en dos semanas he visto grandes resultados. Cabellitos que no tenía comenzaron a salir. Los que tengo, mis pestañas por ejemplo son más gruesitas, se ven más negritas, más brillosas. De hecho ahora cuando no traigo nada de maquillaje puedo ver como que brillan más, se ven más bonitas. Para ser sincera, sí funciona este producto. Les voy a dejar abajo de este video otra vez el enlace por si gustan pasar a revisar su página. Hacen envíos internacionales a lo que tengo entendido, así que les va a encantar. Y este es el producto que he estado utilizando. Como ven ya este está como de un color rarito. Porque en ocasiones tal vez no me desmaquillo muy bien que digamos y se queda el producto en mis cejas. Y cuando las peino con esta cosita pues aquí se queda. Pero debía de haber sido este producto clarito, clarito, clarito. Transparente, pero creo que ya está agarrando un poquito de color y creo que hasta tiene pedacitos de cositas que me he quitado cada vez que me maquillo. Cada vez que me lo aplico, mejor dicho. Pues esto ha sido todo, ojalá y traten este producto. Muchísimas gracias, me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.